Este video es patrocinado por Gallo Lab, porque la salud de tu gallo es nuestra satisfacción. Y Magic Plastic Center, comprometidos con tu belleza. El 80% de las personas que habitualmente ven nuestro canal no están suscritos. Una suscripción tuya nos fortalece, ya que YouTube se anima a enseñarle nuestro trabajo a más personas. Suscríbete, es gratis y no produce efectos secundarios. También nos puedes apoyar económicamente a través de Patreon. Ahora sí, empecemos con nuestro video. Después de una espera de 13 años, por fin la presa de Monte Grande, en el cauce bajo del río Yaque del Sur, ha sido inaugurada. A un costo de 588 millones de dólares, esta presa fue contratada originalmente en 354 millones de dólares, desde el gobierno de Leonel Fernández. Se ha explicado que el aumento de costo de esta obra ha sido porque la misma no fue calculada sumando las obras complementares. La presa de Monte Grande recibió el importante empujón final en este último cuatrenio, donde se ha construido el 70% de la misma. Nuestro presidente, Luis Abinader, ha catalogado esta obra como la mayor infraestructura hidráulica construida en el Caribe. La realidad es que si vemos sus dimensiones y especificaciones, deberíamos de estar más que de acuerdo con esta afirmación. Para empezar, la presa de Monte Grande, por haber sido concebida en un área montañosa de baja altura, para lograr represar el Yaque del Sur, ha necesitado la construcción de una cortina de tierra de 2.200 metros de largo por 57 metros de altura. Estamos hablando de una estructura colosal, si la comparamos con las existentes. Por ejemplo, la presa de Atillo, que maneja el mayor embalse de nuestro país, tiene un muro de 1.800 metros de largo por 28 metros de altura. La presa de Monte Grande fue construida a una altura de corona de 207 metros sobre el nivel del mar, a solo 3 kilómetros de la carretera hacia Barahona, a 30 kilómetros del pueblo de Asua y a 20 kilómetros de distancia de Vicente Noble. La principal razón de ser de la presa de Monte Grande es controlar las inundaciones de la cuenca baja del río Yaque del Sur, en especial cuando se producen huracanes y lluvias torrenciales. El caudal controlado de esta presa podría ser repartido por medio de canales de riego entre 512.000 tareas, a razón de 3.5 metros cúbicos de agua por segundo. Además, esta presa va a poder garantizar el suministro de agua potable para todo el norte de la provincia de Barahona. La parte oeste de la provincia de Asua y las provincias de Bauruco e Independencia, beneficiando a unas 400.000 personas. Por su bajo salto hidráulico, la capacidad de la presa de Monte Grande de producir energía eléctrica será de solo 13.3 megavatios hora, de forma puntual en horas pico. Esto la hace ver pequeña, frente por ejemplo a la presa de Higüey, que puede generar puntualmente 98 megavatios hora, o la presa de Tavera y sus 96 megavatios hora. Con un volumen de embalse estimado en 350 millones de metros cúbicos, la presa de Monte Grande también ayudará a regular las crecidas del lago Enriquillo, para que el mismo no oscile en dimensiones y deje de inundar las tierras cultivables de sus inmediaciones. Para poderse llevar a cabo la construcción de esta presa de Monte Grande, se tuvo que rehabilitar previamente la presa de Sabanayegua. Esta presa se le aumentó en 6 metros su altura, y dichos trabajos fueron inaugurados en el año 2015. Ahora la presa de Monte Grande será llenada, y en este proceso que tomará meses, dará oportunidad para concluir las obras pendientes. Se necesitará adicionar una inversión de 236 millones de dólares para finalizar todas las obras complementarias, para poder activar las capacidades de riego, de derivación de agua potable y de generación eléctrica de esta nueva presa. Así que estamos hablando de que los costos finales de la presa de Monte Grande podrían estar rondando los 800 millones de dólares. Se espera que todas las obras complementarias de la presa de Monte Grande se completen para el año 2027, y dichas obras serán financiadas por el Banco Centroamericano de Integración Económica. El 17 de enero del presente año, el ministro David Collado informó que ya tiene listo el Acuerdo de Cielos Abiertos para Vuelos entre Estados Unidos y la República Dominicana. Un acuerdo de cielos abiertos implica que las rutas aéreas no pueden ser reservadas por los estados involucrados, invitando a la libre competencia entre las aerolíneas y buscando promover mejores precios de vuelos para los usuarios. Se espera que en los próximos días se concluyan los últimos detalles pendientes para que dicho acuerdo sea firmado con la Embajada Norteamericana. Se recuerda que la República Dominicana era uno de los dos países en América que aún no firmaba un acuerdo de cielos abiertos con los Estados Unidos. De este acuerdo, precisamente, dependía la entrada en operaciones de la aerolínea dominicana Arayet a los Estados Unidos. Esta empresa, que tiene como contraparte internacional la firma de inversiones Ben Capital, depende completamente de su modelo de negocios de poder atender a la diáspora dominicana, y la mayoría vive en los Estados Unidos, ni hablar del potencial de compra de un ciudadano norteamericano. Este convenio de cielos abiertos es la diferencia de si el proyecto Arayet tiene futuro o no. En el año 2023, Arayet representó el movimiento del 70% de las aerolíneas dominicanas. También acaba de agregar su avión número 9 y el optimismo de inversor internacional en la empresa Stahl que se ha ampliado la previsión del tamaño final de la flota de Arayet, aumentándola para el futuro de 30 a 45 aviones Boeing 737 MAX 8. Este potencial de crecimiento en corto plazo ha metido en problemas el aeropuerto Las Américas, provocando el anuncio de la futura construcción de una nueva terminal. De esta forma, Santo Domingo puede convertirse en un hub logístico de enlace para conectar los vuelos de Norteamérica a Suramérica y viceversa. Esta situación también ha traído la iniciativa de este gobierno para planificar una línea de metro que conecte el aeropuerto Las Américas con el centro de la ciudad de Santo Domingo. Con la llegada del primer tren y cuatro vagones el pasado 19 de enero, el ingeniero Yael Isa informó que el monorriel de Santiago entrará en fases de prueba para abril próximo. En esta fase se irán habilitando las primeras estaciones del monorriel de Santiago, electrificándolas y calibrando el sistema, hasta completar con la prueba general hasta la estación central. Esta primera etapa del proyecto del monorriel de Santiago se prevé que entre en funcionamiento para el año 2025. También se informó que es probable que para el año 2024, en marzo, comience la operación del teleférico de esta ciudad. Después de casi dos años de el anuncio oficial, el pasado 23 de enero del año 2024, el gobierno dominicano anunció el próximo inicio de construcción de la ciudad de La Salud en Yaguate, en la provincia de San Cristóbal. La misma se desarrollará en una extensión de terreno de 75.000 metros cuadrados, justo al frente del antiguo ingenio CAE, y conllevará una inversión de unos 12.600 millones de pesos. Con un esquema muy parecido a la ciudad sanitaria existente en la avenida Charles de Gaulle de Santo Domingo Norte, el nuevo complejo de salud preverá la construcción de varios hospitales, donde destacará un hospital traumatológico, que será el primer hospital a construir, un hospital general clínico quirúrgico, y un materno infantil. La ciudad sanitaria también contará con laboratorio, banco de sangre, sala de diálisis y rehabilitación, rayos X y áreas de consultorios. Este proyecto busca descongestionar los actuales hospitales de las provincias de San Cristóbal y Peravia. La aerolínea aérea dominicana Red Air acaba de ampliar su flota con la adquisición de un Airbus A320. Este va a ser el primer modelo de este tipo en Red Air, dado que esta empresa y su filial laser poseen una tupida flota de McDonnell Douglas MD-80, que en su mayoría fueron parte de American Airlines. Recordemos que Red Air ofrece vuelos a Miami desde el aeropuerto La Romana, y ahora también desde Venezuela. La empresa de ferries española, Balearia, que acaba de anunciar la próxima puesta en servicio de un ferry que uniría las ciudades de San Pedro Macorís con Mayagüez-Puerto Rico, acaba de anunciar en el FITUR que sus futuras operaciones en el Caribe no se van a limitar a esta ruta. Aunque no hay nada concreto anunciado, esta empresa informó que está contemplando seriamente explotar las líneas de ferry que conecten Puerto Rico y República Dominicana con los Estados Unidos. Así que la diáspora dominicana puede empezar a planificar a traer sus carros a la República Dominicana en sus vacaciones, donde probablemente se utilice el puerto de Manzanillo o de Puerto Plata para embarque y desembarque, en un trayecto de unos dos días de duración. Balearia planea iniciar sus operaciones en San Pedro Macorís a finales del presente año con un nuevo barco de propulsión a gas natural que realizaría la ruta a Mayagüez en siete horas. Para lograr dicha operatividad, Balearia planea realizar una inversión de 92 millones de euros. El director de la Alianza Público-Privada de Cabo Rojo, Sigmund Freud, anunció que el puerto de Cabo Rojo seguirá recibiendo cruceros en el transcurso de este año. Según lo anunciado, Cabo Rojo recibirá el primero de enero su segundo crucero, también de la naviera Norwegian Cruise Line. Se espera que el puerto se mantenga recibiendo un crucero mensual hasta octubre y probablemente a partir de entonces empezarán a llegar a Cabo Rojo dos cruceros mensuales. En este sentido, Royal Caribbean sería la segunda naviera que traería cruceros este año a este nuevo puerto. Por lo que hemos podido verificar, en las páginas oficiales de estas empresas, en las mismas no hay visitas de cruceros programadas para Cabo Rojo este año. Así que de producirse dichas llegadas, las mismas se realizarán fuera de la programación habitual de los cruceros visitantes, o se programarán más cerca de las fechas ya anunciadas. Esto le dará flexibilidad al puerto de Cabo Rojo para poder ir avanzando la construcción de las importantes segunda y tercera etapa del proyecto del puerto. Se supone que la segunda etapa de Cabo Rojo podría estar operativa para mayo próximo y la tercera etapa, que vendría con un majestuoso parque acuático, estaría disponible para ser inaugurada en fin de año. Hasta ahora, Norwegian Cruise Line ha confirmado dentro de la programación de tres visitas a Cabo Rojo para el año 2025 y el año 2026. También la Naviera Costa, con su crucero fascinosa que zarpa a Estela Romana, ha metido en programación a Cabo Rojo con tres visitas para el año que viene. Sin embargo, con la finalización de la estructura del puerto y la inauguración de los primeros hoteles, se espera que el año 2025 sea el verdadero arranque turístico de este polo, tan esperado para la población del suroeste del país. Actualmente se exige que el 50% de los empleados de Cabo Rojo deben de ser oriundos de la provincia. Y hasta ahora, con una inversión general de 26 mil millones de pesos, se han creado unos 1,800 empleos en este nuevo polo turístico. Como noticia de cierre, el Grupo de Valle acaba de anunciar la construcción del primer hotel internacional en Jarabacoa. El mismo será de la cadena The Registry Collection by Wyndham y conllevará la construcción de 36 bungalows ecológicos con unas 120 habitaciones, un restaurante de categoría, un bar y una terraza con clásicas vistas al Valle de Jarabacoa. Las fotografías del proyecto fueron publicadas por la página de Instagram de Perfil Urbano. Gracias por vernos nuevamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!